El día de mañana las condiciones van a ser muy similares, continuamos todavía con el cielo nublado, tenemos el 91% de probabilidad de precipitación, este frente frío con su refuerzo de masa de aire polar nos trajo descenso considerable que ya lo teníamos pronosticado, yo sé que disfrutaron muchísimo este fin de semana porque ya desde la semana pasada, desde la semana antepasada les estuvimos avisando las condiciones que se avecinaban. Para el día jueves tenemos un descenso en la probabilidad de lluvia considerable, posiblemente va a salir el sol, sin embargo llega otro frente frío que rápidamente reactivará las lluvias para este fin de semana. Toda esta semana vamos a tener buena probabilidad de lluvia, no se me vaya a confiar si tiene eventos planeados al exterior, extreme precauciones y prepárese por la mañana, salga temprano, maneje despacio y con mucha precaución. Señor, señora, hasta aquí llego yo por el momento con la información meteorológica, pero por favor continúe con nosotros que tenemos mucho más aquí en Gente Regia como tú.